Un funcionario que acompañó al exgerente del acueducto de Bogotá, Diego Bravo, desde cuando él dirigía la CAR de Cundinamarca y que ahora está en la empresa distrital, fue denunciado por enriquecimiento ilícito. En la Fiscalía y en la Procuraduría fue erradicada una denuncia contra el actual secretario general de la empresa de acueducto de Bogotá, William Morales Rojas, por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. De este funcionario depende la evaluación de quienes aspiren a ser contratistas de esa entidad, cuyo presupuesto es de 1.2 billones de pesos. La denuncia erradicada el pasado 5 de julio está sustentada en la existencia de ocho bienes a nombre de William Morales y su esposa María Teresa Cárdenas. En efecto, según los certificados de libertad y tradición de notariado y registro, hay siete propiedades, entre casas y apartamentos, estos últimos ubicados en zonas costosas de la capital. Uno de los predios con matrícula número 50N764706 tiene información sometida a reserva. Otra de sus propiedades de matrícula número 50N20203464, denominada El Mortiño, está ubicada en la vereda Buenos Aires, en el municipio de La Calera. En ese mismo sector tiene una casa finca el exgerente del acueducto, Diego Bravo. Tanto William Morales como Diego Bravo trabajan simultáneamente desde los años 90 en la CAR y hasta el año pasado en el acueducto. La denuncia contra Morales se conoce luego de que Noticias Uno revelara que a él, considerado la mano derecha del exgerente Bravo, le delegara al nuevo gerente Alberto Merlano poder para manejar la contratación del acueducto. William Morales no quiso hablar con Noticias Uno, sin embargo, a través de la Oficina de Comunicaciones del Acueducto dijo... Me dice el secretario que en el momento en que la fiscalía lo llame o cualquier ente de control lo requiera, él les contesta y les muestra sus declaraciones de bienes. Atentamente, Glenda Martínez, jefe de prensa.